A ver tus dedos Ay que bonitos Me los metes Laura, Laura Decí Día uno en mi dieta Un mes con mi dieta Cinco meses con mi dieta Papá, no nos dan a creer Cállate y voltea la cámara Oye mamá ¿Me das 50 euros? 40 euros, dice ¿Y para qué quieres tú 30 euros? Si con 20 te sobran Anda, toma 10 Y dale 5 a tu hermana A la novia hay que cuidarla Porque si no lo haces tú Lo hace González Si te preguntas quién es González El que entra cuando tú sales 50 euros ¿Qué haces? Que son míos ¿Pero qué haces? Es una broma que lo he puesto ya ahí antes Es una broma ¿Qué dices? Que son míos ¿Qué hablas? Con esas pintas Anda ya La policía Policía nacional Los otros 50 pavos Que pierdo por un vídeo Hay que chuparlo mucho Para mojarlo Hay que empujarlo bastante Para meterlo Hay que lamerlo Lamerlo mucho Para pararlo Qué difícil es meter El hilo En una aguja Laura, Laura Laura, reta del día Si consigues adivinarlo Hoy te doy 20 euritos Ya veremos Si consigues beberte este vaso de agua En menos de 10 segundos Como te voy a decir Te lleva los 20 euros ¿Vale? Tienes que meter una pajita dentro Y otra afuera ¿Vale? Sí, sí, sí Así, así Júntalas Júntalas pajitas ¿Vale? La única condición Es que bebas De las dos a la vez Claro, ¿vale? Venga ya Tírale Que sí que se puede Inténtalo Otra vez A la otra vez A la otra vez ¿Pero tengo que coger las dos? Que sí Así Venga, va Bebe Venga Nada Los 20 euros para mí Tío ¿Qué cojones me estás contando? Mi mejor amiga y yo Somos una Si tú le mandas un mensaje a ella Ella me va a mandar la foto de ese mensaje a mí también Si tú tienes problemas con ella Tú tienes problemas conmigo también Y si tú le vas a comprar una empanada Tienes que comprarme una a mí también Es que uno Hola chicas Es de TikTok Es de TikTok Lo he visto Una cosa Mira, tengo aquí una bolsa Llena de chuches Podéis meter la mano Y lo que os entre O sea, en un puñado Os lo lleváis Lo que más pueda Venga Hola, hola, hola Yo quiero salir Arroba, mira Qué malos pequeños Joder No Hay mucha gente Muchas gracias, chicas Esta gata Solo sabe comer y cagar Uuuu Sin pegar Sinba otra vez Si, soy un hombre con tetas Y coño Estoy sola Nadie me quiere Estoy sola Nadie me quiere ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? No lo sé No pasa nada Ufa Ufa Silencio Encontrarme Silencio Encontrarme Cuando el gesto De un hijo Vestido Que me voy a morir Cuando el mamá En tu pecho Y después Lo despierto Y después Te beso Tu susto Este fue el primer juego De magia Que me regalaron Yo tenía 5 años Me acuerdo Y hoy 30 años después Sigo sin entender Cómo es que funciona Es perfecto Fíjate, mira Meto los pedacitos Hago así Y ahora sale entero Es genial Mamá, quiero enseñarte Una canción Que representa Lo que me está pasando Últimamente en casa Contigo Madre mía Vamos a ver Suda Me la suda Me la suda Me la suda Toda tu mierda Y tus historias ¿Qué te suda? ¿Qué te suda? Esa canción Es lo que representas tú En esta casa Así estás Así estoy yo Me la suda a mí Y si no te gusta Ya sabes lo que tienes que hacer Ya sabes dónde está la puerta Agua pitada Ahora A todo lo que te digo Tienes que decir Soy un hombre Vale Esta es la casa Soy un hombre Tienes ganas de discoteca Soy un hombre Te vas a la discoteca Soy un hombre Conoces a una chica Soy un hombre Te lías con esa chica Soy un hombre Te la llevas para la casa Soy un hombre Te la chinga Soy un hombre, hombre Y te dice a la oreja ¿Qué te dice a la oreja?